Proficial Noche de Cacaricuétanos Hoy os traigo una de mis películas favoritas desde niño Incluso antes de conocer a Billy Wilder o al género negro No es otra que Perdición Rodada en 1944, doble indemnización es la prueba irrefutable De que Billy Wilder ofreció obras maestras en todos los géneros que trató La película ya venía con todos los ingredientes para ser una verdadera joya Basada en un hecho real, El crimen de Ruth Snyder de 1927 James M. Kane escribió un relato corto, doble indemnización Que sería adaptado por otro grande de la novela negra Raymond Chandler y el propio Billy Wilder En esta cinta comenzamos sabiendo quién es el asesino ya en los primeros minutos ¿Nos han estropeado el suspense? No Puesto que su fuerza radica en la perfecta definición de la psicología de los personajes Su puesta en escena meticulosa En su fantástica recreación del ambiente noal Y en sus sublimes diálogos En estos no dejaremos de apreciar el sutil toque de humor característico de su director Vamos con la sinopsis Walter Neff, un vendedor de seguros Llega de madrugada a las oficinas de su compañía Y se dispone a utilizar el listáfono Para confesar el crimen que ha cometido Mediante un largo flashback Walter narra a su amigo el inspector de reclamaciones Barton Kais Y al espectador El asesinato del señor Dietrichson Haciendo que parezca un accidente Sobre todo nos contará el porqué Maté por dinero Y por una mujer Y ni conseguí el dinero Ni la mujer Por Barbara Stanwyck Absurdamente convertida en rubia Algo que es para fusilar al estilista de la peli Aunque le vamos a perdonar por esa pulsera tobillera Que se convertirá en la obsesión de Walter Barbara Stanwyck Fue muy reacia en principio en aceptar el papel Y hubo de ser convencida por Wilder Gran acierto Pues repetiría más veces en su carrera Y hoy por hoy podemos afirmar Que es más conocida por sus fans fatales Que por sus otros papeles dramáticos Me ha gustado mucho en esta peli Especialmente en su sensualidad animal Puesto que no oculta sus intenciones Y seduce a nuestro protagonista Mediante la utilización del sexo sin ambajes Especial atención debéis mostrar A su personaje en el momento de la comisión del crimen O en su cambio de rol Ante la amenaza que se cierne sobre ella En las escenas del supermercado De las que más me gustan De esta peli, por cierto Predición supuso también Un cambio de registro para Matt Murray y Robinson El primero, un actor de comedia romántica Y western Nos ofrece una de las mejores Interpretaciones de su carrera Como el compulsivo vendedor de seguros Que, aunque conoce las intenciones Criminales de Phyllis Dietrichson No es capaz de sustraerse a ellas Para Robinson Supuso el cambio de sus gaster y villanos Por un bonachón personaje Dotado de grandes capacidades detectivescas Y al que Wilder, con gran acierto Dotará de un fino sentido del humor No dejaremos de subrayar A Jim Heather Como Lola Dietrichson En una interpretación Más que notable En definitiva Una obra maestra del género negro Y del cine Extremadamente minuciosa En su ambientación Puesta en escena Y vestuario E impregnada Del estilo de su director Y con criminales Que son Personas corrientes Pero amorales y perfidos Lo que les conducirá Fatalmente A la perdición Nada más por hoy Únicamente Recomendaros Que más vale divorciarse Sin un duro Que acabar en la silla eléctrica Por avaliciosos Larga vida y prosperidad Hasta el programa que viene